Buenas tardes a todos, querida Audiencia de Red Alimentaria, llegamos a diciembre del 2022, increíble, pero aquí estamos, y decidimos celebrar este momento en esta entrevista, en esta reunión, junto al doctor Horacio Baldovino. Yo soy Débora Dorenstein, fundadora de Red Alimentaria, este año cumplimos nuestros primeros 25 años. Y nos toca hoy pensarnos dentro del sector porcino, dónde estamos, qué pasó, de dónde venimos, y quiero pedir al doctor Horacio Baldovino que nos cuente quién es, de dónde viene, y qué podemos revisar juntos sobre este tiempo que pasó. Hola Débora, hola a toda la audiencia, la amplia audiencia de Red Alimentaria que, bueno, este año nos ha seguido, la verdad que bastante bien. Bueno, yo soy Horacio Baldovino, soy médico veterinario, consultor de empresas porcinas y de, bueno, también de empresas proveedoras de granjas porcinas. También soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Veterinaria, y, bueno, también desde este año, director académico de la parte de porcinos de Red Alimentaria, junto a Débora. Bien, viendo este año, haciendo un balance a nivel internacional, hay cosas que nos han afectado en forma directa, otras en forma no tan directa. La guerra en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, nos ha afectado con el precio de los granos y del petróleo también. La pandemia ya este año prácticamente se vio también en forma indirecta, empezaron los congresos y las reuniones del sector y de otros sectores agropecuarios en forma presencial masivamente. Prácticamente se normalizó. Pensando en Latinoamérica, para mí una de las cosas más relevantes es el ingreso de la peste porcina africana en República Dominicana. Y, bueno, si entró en República Dominicana probablemente ya esté en Haití. Y, bueno, el Caribe está en alarma por todo eso. Una vez que, bueno, que entre al territorio americano ya se van a ver algunos efectos para algunos países que pueden llegar a ser devastadores. México es un gran productor, está ahí cerca. Estados Unidos también está cerquita de ahí. Hace un par de años apenas empezó esto en China. Que, bueno, hablando de China, China se recuperó, recuperó su producción porcina mucho antes de todos los pronósticos. auguraban que China iba a recuperar su producción porcina por lo menos dentro de cinco años. Ya prácticamente está recuperada. Controlando con una producción distinta, ya en grandes unidades. Controlando bastante las granjas de traspatio. Aunque, bueno, China es China. Sigue teniendo también todavía granjas de traspatio, animales salvajes. En suinos salvajes. Bueno, por eso se desparramó por toda Europa. Como te decía, hablando con colegas que trabajan para multinacionales. En Norteamérica ya hace dos o tres años, cuando aparece lo de la peste porcina africana, por el alto movimiento que tienen ellos en los puertos, tanto de la costa oeste como de la costa oeste. Con China y con países de Europa que ya tenían casos de peste porcina africana. Ellos prácticamente descontaban que más temprano que tarde podía llegar a entrar esta enfermedad en Norteamérica o en el Caribe. De hecho, tienen importantes planes de contingencia para estos casos. Están preparados. Más a nivel local, vemos que se espera que Europa disminuya su ato de su cantidad de madres, paulatinamente, con este año y el año que viene, por una cuestión de bienestar animal, de ambiente, de lobby, de muchas asociaciones que en Europa son muy fuertes de bienestar animal y ambientalistas. Eso hace que todos estén mirando a Latinoamérica por la producción de cereales y por infraestructura, por agua, por superficie. Realmente, uno de los artículos que escribí hace unos años es un cálculo nomás de la densidad porcina que tenemos en Argentina comparado con Europa. Y suponiendo que si venían todas las granjas chinas que pensaban venir, íbamos a tener así todo en la zona núcleo donde se iban a instalar, íbamos a tener una densidad porcina 22 veces menor que Alemania y España, que son países productores que tienen una densidad porcina alta. Realmente, los ojos están puestos en Latinoamérica. En nuestro país está creciendo sostenidamente el consumo de carne porcina. Tenemos que tener en cuenta que un kilo de carne que aumenta un kilo de carne por habitante por año implica entre 20.000 y 22.000 madres extras que necesitamos para producir ese kilo por habitante por año. Y casi sostenidamente venimos creciendo, este año menos, pero se viene creciendo en consumo constantemente. En la mayoría de los países se distribuyen por tercios carne aviar, carne porcina y carne de vaca. Nosotros, en 100 kilos que consumimos, estamos en 20 de cerdo, podemos crecer. De carne aviar se está consumiendo alrededor de 40 kilos, que estamos casi en el límite de consumo mundial. Hay que tomarlo con ciertas consideraciones. Hace 20 años atrás hablaban que el límite o el techo de consumo de carne aviar eran 30 kilos por habitante por año. Y ahora estamos en algo más de 40. La carne de cerdo tiene bastante para crecer aún. Lo viene haciendo sostenidamente. El mercado desde hace unos años ya se acostumbró a consumir carne fresca, que es donde se vio el aumento en el consumo. El consumo de fiambres y chacinados se mantiene medianamente estable, con alguna estacionalidad. Eso es lo que puedo llegar a decir del mercado que ocurrió en este año o en los últimos años. Esperamos un crecimiento. El año que viene es un año electoral. Probablemente se está hablando de que va a haber alguna aparición de algunos créditos importantes para el crecimiento, no solo del sector porcino, sino de otras producciones. Hay muchos proyectos que están a la expectativa de eso. Tenemos otras barreras, como importar equipamiento, que es importante. Y otra cosa importante es la sequía, que ya son tres años consecutivos de sequía. En estos tres años nos falta un año de lluvio, por lo menos acá en la zona núcleo. O sea, en tres años llovió lo que es llueven en dos años. Eso es importante, el perfil de los suelos está al límite. El maíz, el trigo se cosechó la mitad de lo esperado. Se rindió la mitad de lo esperado. El maíz y las hojas se han sembrado muy poco. Lo que preocupa es el ensamble de las dos cosechas. Como se va a retrasar la hacienda de maíz, se va a hacer mucho maíz de segunda, la cosecha se retrasa. El tema es ensamblar lo que queda de esta cosecha hasta que aparezca la cosecha nueva. Ahí va a estar el problema. Todavía no hay mucha información de lo que puede llegar a pasar a futuro. Pero bueno, ya escuché algunas voces que hablan de que tal vez haya que importar maíz. No creo, pero por lo menos se instaló el tema. Y bueno, otra cosa también interesante es el costo de producción. Además de estar atado al valor de los commodities, a la guerra, a otras cosas, hay que considerar la inflación. Arrancamos el año con un costo de 140 pesos. Yo calculo, mi consultora calcula un costo de producción toda la semana. Arrancamos con un costo de producción de 140 pesos. Y hoy ya el que calculamos la semana pasada son de 240 pesos. El tema es que, bueno, a principio de año teníamos un margen bastante ajustado con respecto al costo de producción. Hoy y ya desde hace casi seis meses, con un costo de producción de 240 y un precio de Capón de casi 300 pesos, la verdad que el margen bruto es bastante lindo para la producción. Hoy los porcicultores están ganando plata. Y se nota. Bueno, esta parte que comentás al final acerca de la rentabilidad de la producción empieza a sonar diferente, digamos, a toda una coyuntura que comentaste desde el principio acerca en el marco de donde nos encontramos como algo crítico que es un espacio post-pandémico que es post-pandémico porque lo llamamos suavemente porque aún no sabemos si estamos en post o estamos en tránsito, ¿no? Que eso es una gran pregunta que nosotros no tenemos respuestas. Sí sabemos el impacto de la guerra, que tampoco tenemos fecha de caducidad con respecto a eso. Y una cuenta que haces acerca y presentas de lo crítico de la sequía, que eso sí es una evidencia y es una problemática que repercute en todo lo que se refiere a la cosecha y a todo lo que tenga que ver con la nutrición. Pero que al final las cuentas dicen que es y sigue siendo un negocio rentable. ¿Es correcto lo que entendí? Sí, correctamente. Es así. El cerdo tiene siempre un... Si tomamos periodos largos, tiene un margen bruto positivo. Cuando hacemos estudios, flujo de fondo o le mostramos el negocio porcino, que es algo muy común, mostrarle el negocio porcino a gente que no está dentro del negocio porcino y quiere ingresar a él. De hecho, una parte muy importante de todo el crecimiento de los últimos años en Madre fueron empresarios que no estaban en el sector porcino. Muchos de ellos estaban en el sector agropecuario, pero no en el sector porcino e ingresaron al sector porcino fuertemente. Entonces, parte de nuestro trabajo de consultoría era mostrarle el negocio del cerdo con lo que había pasado en los últimos cinco o seis años y lo que esperábamos que pase para adelante para hacer un flujo de fondo. Y el negocio, si tomás periodos de cinco años, siempre, el periodo de cinco o seis años que vos tomes, la historia del cerdo desde hace veinte, veintipico años atrás, siempre da positivo con un margen bruto alrededor del dieciocho por ciento, más o menos. Pero siempre da positivo. Algunos más, otros menos, pero siempre da positivo. Qué mejor que compartir con los expertos, ¿no? Esto digo que es tan importante poder, bueno, el respeto desde la red alimentaria hacia la profesión, la experiencia, la expertise, ¿no? Porque es como que, por un lado, están los sábelo todos y están los especialistas. Y nuestro lugar desde la red alimentaria es darles este espacio a vos, especialmente, Horacio, desde tu capacidad, tu experiencia, tu responsabilidad que tenés en toda tu trayectoria al respecto. Y te quiero preguntar acerca, que si bien nombraste algunos indicios, la proyección del 2023, ¿qué podés compartir acerca de oportunidades del mercado, algunas dificultades? Débora, bueno, vos lo sabrás, hacer futurología o hacer una proyección en detalle, especialmente en Argentina y, bueno, con toda la vorágine de cosas que están ocurriendo. Podría ser poco serio, pero bueno, hay cosas que están instaladas. Por ejemplo, es muy probable que falte maíz por el tema de la sequía. Va a ser un problema, no sé si grave, pero va a ser un problema. Ya hay gente que está tratando de asegurarse maíz con algunas compras a futuro. Para mí ese puede llegar a ser un problema. Lo de la peste porcina africana lo veo lejos, pero es algo de que tenemos que estar, inclusive tener un plan de contingencia o de contención, digamos, de fácil aplicación y de aplicación rápida, fundamentalmente. Estuvimos, bueno, hubo casos de, se frenó unos animales positivos a Pierce, que entraron por una cuarentena. El Senanza, la verdad, que ahí actuó decididamente y rápidamente. Se puede discutir, sí, bueno, no sacrificar los animales, mandarlos vivos otra vez, que viajen ahí, eso es todo discutible. Pero bueno, se actuó en tiempo y en forma, se logró evitar la entrada. Por otro lado, estuvimos en una jornada donde estaba el subsecretario de ganadería de la Nación, informó sobre la voluntad del gobierno de apoyar con una cantidad importante de dinero en créditos, no solo de Banco Nación, sino de otros bancos. Va a haber una política oficial desde fin de año hacia adelante. Es un año electoral, obviamente. Esto pasa en años electorales muy frecuentemente. Van a aparecer líneas de crédito bastante buenas. El crecimiento en estos años, por determinadas dificultades, por ejemplo, la dificultad para importar equipamiento, básicamente, la incertidumbre, por un montón de cosas, el crecimiento dejó de estar al ritmo de que venía creciendo Argentina. Los proyectos están pisados, están en stand-by. Yo creo que el año que viene, o ya a fin de este año, si aparece en estas líneas de crédito, va a ser algo importante. Van a aparecer granjas nuevas, va a haber muchos crecimientos, muchas modernizaciones de algunas granjas. Yo creo que están ahí esperando, hay muchas empresas que están esperando para poder crecer o duplicar o aumentar la producción. Y mirando los números que vos comentabas sobre el consumo, ¿considerás que hay que hacer algún tipo de campaña a nivel de nutrición, promoción del consumo de carne porcina? Mirá, nunca está de más. Yo creo que lo que se hizo desde hace mucho tiempo, desde la asociación del hoy cerdo, y desde otras entidades, también distintas a la Asociación Argentina de Productores Porcinos, hoy ya de venida prontamente en Federación, las asociaciones provinciales han trabajado mucho, pero básicamente desde hace muchos años, la Asociación Argentina de Productores Porcinos trabajó mucho en el consumo de fresco, y yo creo que eso fue, para mí, a mi juicio personal, y bueno, siempre conversándolo con colegas y con gente que está en el sector, fue para mí la punta de lanza, lo que más traccionó el aumento del consumo de carne fresca, que hoy ya está instalada, pero si vos te retrotraés, hace 15 años atrás, 20 años atrás, el consumo de fresco no estaba ni cerca instalado, como está ahora. Hoy es común ir a una carnicería de mi pueblo, de un pueblo chico, como es donde vivo yo, y pedir milanesa de cerdo, hamburguesa de cerdo, y que no sea algo que, y no sé, hoy ni si, hacemos una vez por mes, hoy ya está totalmente instalado el consumo de fresco, que eso es lo que traccionó el gran aumento del consumo, y lo va a seguir traccionando, lo va a seguir haciendo que aumente el consumo de carne fresca. Inclusive en pueblos, en ciudades chicas, hoy hay carnicerías exclusivas de cerdo, hay muchas. Cosa que hace una década, década y media atrás, no se veía. O sea, fue ganando en góndola su ubicación. Sí. Bueno, y ya la gente la adoptó como una carne importante. De hecho, bueno, está pasando lo que pasó en otros mercados del mundo hace mucho tiempo atrás, la carne de cerdo se consume más que la carne de vaca. Argentina, yo creo que aún lentamente va por ese camino de exportar más cantidad de carne de vaca, de novillo, y tener un consumo cada vez más grande de carne de cerdo. Que es lo que pasó ya hace mucho tiempo en otros países del mundo. Grandes productores de cerdo. Y, digamos, para ir cerrando, le estamos hablando a una audiencia de América Latina que está atenta porque, en definitivo, somos nosotros, o sea, en la producción, tenemos una historia, venimos evolucionando, según lo que vos comentás. ¿Qué tendríamos que tener cautela, digamos, para quienes tenemos la responsabilidad de tener la voz hoy en día frente a la audiencia? Es decir, ¿en qué tener cuidado o hacia dónde vamos como una síntesis? Yo creo que, bueno, a veces la prudencia es una de las virtudes más importantes. A veces también el exceso de entusiasmo nos juega en contra muchas veces. Yo creo, y como consultor, como técnico, bueno, en que hay que tratar de evaluar lo máximo posible en todas las variables del momento y tratar de ver un poco hacia adelante. Yo creo que hoy, viendo a un futuro inversor, o una persona que quiere, no creo que haya cosas más allá de las que hablamos en esta reunión. Lo que puede pasar de algo como un imponderable va a pasar no por una cuestión de falta de prudencia, sino precisamente porque va a ser un imponderable para mí. No veo algo de que nos tengamos que cuidar porque lo sepamos de antemano. Si ocurre algo de eso es porque nos va a tomar por sorpresa. Por lo menos cuando hacemos un flujo de fondo, estimamos, vemos el precio de los commodities a futuro, hacemos una evaluación retrospectiva de años atrás, de cómo fue. conociendo un poco el paño y el terreno, yo creo que para mí con eso es suficiente como para encarar una producción que ya está madura en la Argentina y muy madura en el mundo. Para ir cerrando nuestra conversación y en realidad cerrando pero reabriendo porque esto es simplemente una etapa donde nos espera por delante todo un camino común, decir que nunca está de más cuáles son las banderas en la cual Red Alimentaria se enarbola, que tiene que ver con los conceptos de sustentabilidad, con el tema del triple impacto ambiental, social y de capital humano. Entendemos que todos los sectores reúnen la necesidad de tener conciencia vinculado a lo sostenible y también al tema ambiental. Por eso en esta oportunidad también nos acompaña Diego Barreiro que es el director de Biomax que es experto en el tema ambiental que también va a poder compartir con nosotros de qué se trata este tramo en el cual aumenta la conciencia y aumenta la demanda y la exigencia gubernamental y legal por supuesto de hacia dónde vamos en el tema tan comprometido que nos vincula con el lugar donde habitamos y por eso la sostenibilidad y el compromiso ambiental está dentro de nuestros valores. Entonces si te parece si estás de acuerdo Horacio y nosotros ya estamos cerrando esta primera etapa de la conversación le estaríamos dando el lugar a Diego Barreiro quien nos comparta la experiencia de este tiempo y del que vendrá. Sí, estoy de acuerdo no solo estoy de acuerdo sino que siempre es un placer escucharlo a Diego realmente es un tipo que le mete pila al tema ambiental y más que todo ahora haciendo historia hace 20 años atrás el tema ambiental sabíamos que lo miraban en Europa y en Norteamérica nosotros no no lo mirábamos hoy ya desde hace ya un tiempo importante te diría casi una década hoy cuando cuando vas a hacer una granja o vas a remodelar o presentar un proyecto de inversión el tema ambiental está está primero para charlar un gusto enorme Horacio poder conversar contigo y que podamos replicar nuestra conversación en toda la audiencia y bueno brindo para que podamos continuar el próximo año trabajando juntos generando intercambios de conocimiento y saberes y que la comunidad de Red Alimentaria se encuentre abierta que sepa que estamos aquí para poder construir puentes y espacios de trabajo común igualmente vamos a terminar muy bien el año y seguramente el año que viene aparecerán muchas cosas nuevas y lindas que nos van a pasar y por lo menos ese es mi deseo saludo saludo a toda a toda la audiencia a vos y a todo el equipo de Red Alimentaria que es fantástico gracias muchas gracias Gracias por ver el video